¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AthleanXEspanol.com Hoy hablaremos de tener piernas más grandes Te voy a dar algunos consejos que te ayudarán Y viene en directo del rey de los cuadríceps, Jesse Laiko Por supuesto que soy el rey de los cuadríceps No puedo creer lo que estoy diciendo Miren, este es Jesse, el que nos caía bien Antes que le creciera la cabeza tanto como las piernas Y así luce actualmente Sin duda ha desarrollado piernas más grandes Y Jesse era el constante ectomorfo Al cual le costaba mucho trabajo desarrollar piernas más grandes Lo que haré hoy es compartir los consejos que ha estado usando Los cuales le han permitido hacer crecer esas piernas Y que les permitirá a ustedes lograr el mismo progreso, ¿ok? Así que comencemos a desglosarlos uno por uno Lo primero que quiero tocar es algo contrario A una de las creencias con las cuales crecí El entrenamiento fuerte de Mike Mentzer Jesse no lo recuerda Pero lo que Mike Mentzer creía Era que si seguías las viejas rutinas de entrenamiento De los fisicoculturistas De 30 a 40 sets por 2 o 3 horas Lo mejor que puedes hacer es aminorar tu entrenamiento Para observar mejores resultados Al entrenar las piernas y tratar de hacerlas crecer Lo que no te está funcionando al momento Siempre voy a recomendar lo opuesto De hecho debes de trabajarlas más Significa agregar una segunda rutina para piernas A cualquier división que estés siguiendo Yo estaba haciendo una división de empuje y jalar para piernas Y agregué otro día para piernas En fin de semana Y de Total Body Lo hacía 3 días a la semana Y el fin de semana agregué otro día para piernas Entonces, recortando un poco el volumen en ese último día De Total Body Sabiendo que tendrás que acomodar ese día adicional para piernas el fin de semana Lo siguiente que tendrás que hacer es confiar ciegamente Como Jesse lo hizo Lo que significa cambiar el guión actual de tu entrenamiento para piernas Sé que probablemente te habían aconsejado enfocarte en muchos squats pesados Y ese es un método efectivo Hasta que te agota Hasta que necesitas otra cosa para continuar logrando las ganancias que venías logrando Porque no puedes seguir incrementando tus niveles de fuerza Pero aquí es donde tienes una gran oportunidad Porque si no has hecho lo que te voy a sugerir a continuación Tendrás una gran oportunidad de estimular nuevo crecimiento Porque es un estímulo nuevo para tu cuerpo Hablo de tomar esos squats que siempre son pesados Y comenzar a aligerarlos y hacerlos más agotadores Adéntrate en las repeticiones de 15, 20 y 25 Y te aseguro que si esas piernas no han crecido Lo van a hacer todo el tiempo Sí, eso es muy cierto, te lo aseguro Y encima de eso Los demás ejercicios que estás haciendo Las zancadas, los squats búlgaros Aquellos que han sido relegados a ese extremo del rack de mancuernas Con pesos de 15, 20 y 30 Comienza a hacer lo opuesto ahí Comienza a usar las mancuernas más pesadas para hacer el squat búlgaro Así como la zancada en reversa Y te aseguro que el estímulo que obtendrás Activará ese nuevo crecimiento para tus piernas Garantizado Lo cual nos lleva al consejo número 3 Y creo que necesitamos regresar a las zancadas ¿Te refieres a no hacer zancadas? Bueno, no, sí debes de hacerlas Porque soy gran fan de la zancada Y particularmente conmigo con las zancadas en reversa Porque son más indulgentes con mis rodillas Pero si no las estás haciendo al momento O no lo estás haciendo con suficiente peso Estás dejando de lado muchas ganancias Es cierto Los beneficios que nos da este ejercicio son muchos Si tienes problemas de movilidad Si tienes problemas de movilidad en tus tobillos Lo cual no te permite ir tan abajo O si tienes problemas en la movilidad de tu cadera Podrás llevar esa pierna hacia atrás de forma parecida al squat búlgaro Sin sus demandas Y de igual forma, si tienes problemas en la espalda Dolor en la espalda baja Problemas de flexibilidad No vas a sufrir de eso Así que se te permite eliminar esas restricciones Que tal vez te contengan biomecánicamente Y puedas liberar mejores ganancias Porque vas a mejorar las mecánicas generales en tus movimientos Sí El consejo número 4 para hacer crecer esas testarudas piernas Es fijarse en un ejercicio que tal vez hayas pasado por alto antes Tal vez hayas elegido sentarte sobre de él sin hacer nada Bueno, si me preguntas es un asiento muy cómodo Hablamos de la elevación para corvas y glúteos Es un ejercicio que necesitas incorporar si aún no lo haces Y no necesitas una máquina sofisticada para hacerlo Puedes anclar los pies sobre una banca fija O incluso un sofá en casa Y obtener los mismos beneficios Aquí la clave es que trabajamos la cadena posterior Como está diseñada a trabajar Comenzando con una contracción en los glúteos Para estabilizar la pelvis Y después permitiendo que los tendones de la corva Soporten secundariamente el movimiento Te va a sobrecargar incluso con tu peso corporal Y por supuesto que Puedes agregar más peso Sobrecarga progresiva ¿Ya estás en ese punto? Ah, sí Ya tomo un disco Aunque al momento solo uso uno de 10 libras 10 libras Bueno, miren El hecho es que puedes sobrecargar Al tiempo que te vuelves más fuerte Y estás más cómodo con el movimiento Pero este es uno que no debes de continuar pasando por alto Y claro que nada es más demandante Para tu habilidad de recuperarte Que un día fuerte de piernas Y ahora Más días porque vas a acomodar más días de piernas Porque vas a aumentar el volumen de entrenamiento en las piernas Y aumentarás la intensidad con lo que te he mostrado hoy Las ramificaciones de eso resultan en un impacto Para tu habilidad de recuperarte de esas rutinas Lo que significa que debes de comer más Sí Dormir más Sí Comer mejor Sí Jesse Ese es mi problema No me alimento tan bien como debería Y no como lo suficiente ¿Ya eliminaste el hábito de comer ositos de goma? De hecho sí No los como todos los días Y lo reemplazaste con Shake Shack Ok Eso no es justo Veo la bolsa de Shake Shack todos los días cuando viene El hecho amigos Es que una de las cosas que se les puede dificultar Como a Jesse Es que se le dificulta comer mucho Está bien Comienza con poco Incrementa tu frecuencia de alimentación Comienza con poco Para que tu estómago no se sienta muy inflado Porque ese es uno de tus problemas ¿No? La mitad de las veces siento que voy a vomitar Pero con el tiempo Y cuando comienzas a adaptarte Podrás superarlo Y por supuesto La parte del sueño Ese ha sido todo un desafío para ti Por las lesiones en la cabeza ¿Qué tal duermes? No tan bien No soy tan constante Con la hora a la que me voy a acostar O cuántas veces me despierto durante la noche ¿Cuáles son algunas cosas Que te han ayudado a dormir mejor últimamente? Porque ya has dormido mejor Y por ende recuperado mejor ¿Qué has estado haciendo? Pues he estado muy muy cansado Por mis rutinas de piernas Bueno Eso es cierto Pero de todas formas Si va a pasar Pero honestamente amigos Denle prioridad a su descanso Ya dijiste que te ibas a ir a la cama más temprano Así es Dale prioridad a tu descanso Si sabes que no duermes tan bien Vete a la cama un poco antes Para que puedas tener más descanso profundo Durante la noche Recuerden que si incorporan los consejos Y siguen los pasos de Jesse Si Jesse pudo lograrlo Cualquiera puede Es verdad ¿Puedo mostrar tus piernas de nuevo? Sí Vean esas piernas Son hermosas La última vez que vi algo parecido Se estaba deslizando fuera de su nido Amigos El hecho es que hay esperanza Especialmente para los ectomorfos Si es que tienen piernas delgadas Incorpora estos consejos Y te aseguro que funcionan Si estás buscando programas Donde integremos todo paso por paso Los puedes encontrar en AtrinexSpanor.com Si encontraste útil el video Y te da gusto De que Jesse esté aquí De nuevo regresando de vacaciones Deja tus comentarios Y déjame saber ¿Qué más quieres que cubra? Y si aún no lo has hecho Suscríbete y activa las notificaciones Para nunca perderte un nuevo video Cuando lo publiquemos Ok amigos Nos vemos pronto